Con todos sus audios y videos. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo. Archivo histórico audiovisual de RTA. Los archivos auretes. Las voces, las imágenes y la historia. A la cruz de todos. ¡Vencemos! ¡En un año! ¡Vencemos en diez! ¡Vencemos! Nacional. La radio pública. Argentina. Once de la noche. Veintitrés minutos. Si son curiosos, si les gusta escuchar voces inteligentes, y si quieren estar al tanto de la actualidad cultural o del espectáculo, no necesitan tener oídos biónicos. Todos los sábados, de 13.15 a 15, está la reunión cumbre. Invito yo, Carlos Zulanovsky, un curioso profesional. Sintonía fina. Existen frases que, a fuerza de ser repetidas, se convierten en verdades indiscutidas. Sintonía fina. Sintonía fina. Un foco de secuencia para lo que nos vemos y nos dicen. Sintonía fina. Con Mariana Mollano, Damián Valls y Flavio Rapizardi. ¿Cómo andamos, Jardita? Muy bien, Mariana. ¿Vos? Y ahí estamos. Sorda estoy. De lo oído izquierdo no escucho... Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Gracias.